Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Víctor Manuel Sánchez del Real, del Grupo Parlamentario Vox. Señor ministro, además del coste de las televisiones públicas como Radio Televisión Española, las autonómicas, las municipales, además del aparato de propaganda que tienen ustedes a su disposición, han decidido ustedes darle 15 millones de euros a sus televisiones amigas en pleno real decreto contra una pandemia. ¿No contentos con eso? Quieren ustedes dedicar, ya se ha anunciado, más de mil millones de euros de publicidad institucional a sus medios amigos. ¿No contentos con eso? Ustedes quieren dedicar cerca, se ha anunciado, se está negociando, como todos sabemos, y están publicando los propios medios que lo habían pedido, un 30% de desgrabación fiscal a los que inviertan en publicidad en esos mismos medios amigos. 14.000 euros de inversión publicitaria anual ahí en España. Estamos hablando de que están ustedes quitando 4.000 millones de euros a los españoles. 4.000 más 100, más 15, más las televisiones de la propaganda. En estas circunstancias, en este verdadero estado de propaganda, ¿qué ocultan? ¿Qué quieren ocultar ustedes? Se lo voy a decir, ustedes están ocultando lo que les decíamos hace ya una semana desde el grupo parlamentario de Vox, que hoy habría más de 18.000 muertos oficiales y probablemente mucho más de los 24.000 que calculábamos hace una semana en toda España. Por tanto, yo le pregunto, ¿va a seguir el Gobierno comprando la protección mediática con el dinero de los españoles? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez del Real. El Gobierno de España no compra protección mediática. El Gobierno de España se protege con su trabajo del día a día y también con su compromiso con la sociedad española en la lucha contra el virus. Referirle que todas las políticas de comunicación, de comunicación institucional, se materializan en términos de transparencia y en términos de la legalidad vigente. Y las ayudas que se han decretado hacia medios de comunicación, en unas de ellas, algunas de ellas en el Real Decreto Ley, como usted bien conoce, 11 del 2020, tienen consecuencia o razón en el impacto económico de la crisis del coronavirus, en el impacto sobre el empleo, sobre los ingresos y en la necesidad de garantizar la información pública, la información de los distintos medios de comunicación para generar eso, para generar información pública. Señor Sánchez del Real. Gracias, presidente. No me niega usted entonces la mayor. No me ha sido usted capaz de negar que 4.000 más 100 más 15 más las televisiones públicas están destinadas a comprarse una guardia pretoriana, una guardia pretoriana al servicio de este gobierno socialcomunista, una guardia pretoriana dedicada a ocultar eso, a llamar una semana. Esto se llamó la semana pasada un bulo y esta semana es la verdad. 18.000 muertos oficiales y 24.000 o más muertos, entre ellos muchos escondidos. Ustedes están ocultando algo y lo que están ocultando es que lo que no sabemos a día de hoy, cuántos fallecidos ha habido en España por culpa del coronavirus. Eso es lo que están ocultando ustedes y por eso compran las voluntades de los medios. Sus pretorianos, además, no contentos con eso, su guardia pretoriana, su guardia de asalto no contenta con eso, vigila lo que hacemos. Si enviamos muchos besos, usted señala a quien es culpable y los medios condenan. Esta noche alguien puede que muera y verá propaganda en la televisión sin la mano de un buen hijo para taparle los ojos cuando muera. Eso es lo que están logrando con su propaganda y su estado de propaganda.